Y pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Y yo siempre, mi cabeza es muy de estar estructurada en tres. Pues evidentemente tienen el foco todavía más cercano. Podemos tener riesgos de comportamiento y podemos tener riesgos también de configuración. Entonces vamos a ir detallando cuáles son aquellos que más nos pueden afectar. O sea, para que nos entendamos, yo soy ciudadano, soy consumidor, soy comprador, soy consumidor de internet, pero también tengo varias empresas y pues estoy en riesgo también en las empresas, no solo como ciudadano. Y una persona que aparte de tener su empresa y ser ciudadano también es un personaje público, tendría más riesgo. Estarían las tres vertientes. Exacto. Y imagínate si además de todo eso tiene familiares que trabajan en la administración pública, que son policías, que son guardias, que forman parte de alguna agencia de inteligencia, pues evidentemente tienen el foco todavía más cercano. Siempre me gusta como imaginármelo todo, que son círculos de confianza. Entonces tú puedes ser que como ciudadano tengas más exposición que otro. También esto depende de cada uno cómo quiere estar en internet. Hay veces que hay gente que es muy dada a compartir muchas cosas, muchas informaciones, pero que no solo le van a hacer vulnerable a esa persona, sino que tú formas parte del círculo de confianza de otra persona y tú puedes ser un medio para acabar consiguiendo información de una unidad de investigación, una unidad de inteligencia o cualquier otro tipo de información. O sea que nosotros, con nuestras redes sociales, cuanto más compartamos de nuestra vida privada, más en riesgo estamos. Sí, a mí me sabe muy mal decir esto, pero la mayor parte de las personas han estado generando su identidad digital, poniendo las vías al mismo tiempo que venía el tren. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos han empezado a dar diferentes opciones, pues primero empezamos con Facebook, bueno, eso es muy antiguo, quiero decir, yo empecé con neurona.com, yo qué sé, un montón de redes. Y digamos que hemos ido emocionándonos mucho, no hemos sido conscientes ni hemos hecho un planteamiento de cuál es el tipo de identidad que queremos tener, entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Que todo lo anterior no lo borramos, muchísima gente utiliza las mismas contraseñas que hace X años, no activan el doble factor de verificación, no ponen ningún tipo de medida, con lo cual evidentemente ya no es tu riesgo, es el riesgo de con quién te estás comunicando con todas esas centenares de plataformas que tienes abiertas y que utilizas mucho además, porque nos gusta mucho en España. O sea, un ciberdelincuente podría entrar a nuestras redes sociales con nuestras contraseñas de algún modo y ver todo lo que nos hemos escrito con todos nuestros familiares, personas cercanas, etc. y utilizar esa información en nuestra contra. Claro, y no solo eso, sino que además también muchas veces lo que hacen es exponerlo, ya no es que tengas acceso, porque la pregunta aquí clave siempre es ¿cuál es el beneficio de poder acceder? Y la mayor parte de la gente dice una frase que es la que a mí me da de comer, que es, bueno, total, yo no tengo nada que esconder, bueno, total, yo no tengo nada porque no soy nadie importante. Error. Todos nuestros datos tienen un precio, algunos son un precio económico, algunos que son de precio incalculable, porque es información que ayuda a tener una idea de cuál es la infraestructura que está detrás de una empresa, una persona, una entidad pública, o sea, por supuesto. ¿Cuántas estafas o delitos online se cometen a diario? ¿Tienes algún número? Porque yo el otro día escuché que en 2022, y lo tengo aquí escrito, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. No sé cómo irán 2023. Eso es muy poco, o sea, eso es muy poco, y voy a decir por qué. La mayor parte de los delitos que se cometen no se denuncian. ¿Por qué? Pues porque, por mil motivos, porque hay gente que piensa que, bueno, total, esto no va a acabar en nada, no van a poder hacer una investigación. La gente no es consciente de la importancia que tienen los datos en el ámbito de la investigación, especialmente policial. Si no hay denuncias, el problema es que no se pueden poner los recursos necesarios para que se pueda hacer frente a esas situaciones. Entonces, el 38% me parece poquísimo, porque nosotros hemos tenido que triplicar nuestra estructura para poder hacer frente a, durante la pandemia y pospandemia. Y, de hecho, ahora ya vamos justos. Ahora tenemos que volver otra vez a meter un petardazo, porque no se da abasto al volumen de casos que nos entran a diario. Y yo no he buscado un cliente en mi vida. Con lo cual, imagínate si me pusiese a decir, hey, venid. ¿Qué tipos de cliente sueles tener? Pues tenemos normalmente personajes públicos, personajes muy públicos. ¿De la altura, por ejemplo? ¿Podríamos poner algún ejemplo? Sí. Porque sí que lo hemos comentado anteriormente y son pedazos de clientes brutales, los más conocidos del mundo mundial. Pero por poner un ejemplo, que no sea ese, pero dices de la altura de... Bueno, pues hago un disclaimer. Yo nunca puedo hacer público cuáles son los nombres de mis clientes, ni de empresas, ni de personajes públicos. Pero instituciones públicas muchas veces por contrato ya es obligado el poder decirlo, nacional e internacional, con lo cual lo podemos decir. No todas. Pero a nivel de personajes públicos, pues muchos protagonistas de series de Netflix, muchos jugadores de fútbol, muchos deportistas de élite. ¿Qué más podemos tener? Personas que forman parte de organizaciones públicas y que son la cara visible. Mucho del mundo de la empresa a nivel de empresas familiares multinacionales y... Y un montón. Y un montón. Ahora entraremos ahí. Vale. Para entrar en calor, ¿algún consejo así de inicio para cualquier persona, ciudadano, que vaya con su móvil, con su portátil, con su tablet y, pues, por ejemplo, llega a un hotel, llega a un coworking, llega a un restaurante, a una cafetería, pues me voy a conectar al wifi que está abierto, o me voy a conectar al wifi del otro, etcétera. Porque a mí siempre me han dicho nunca te conectes a wifi ni compartas tu bluetooth. Y yo digo, pero esto es verdad, ¿no es verdad? Esto lo tendría que hacer yo con Biodramina, con alguna cosa para tranquilizarme. Porque yo a la que empiezo a pensar que hay gente que va tan tranquilamente... No, por favor. Si me vais a infartar. Bueno, lo primero de todo, vamos a romper unos cuantos mitos. ¿Estás más seguro si utilizas dispositivos Apple? No. ¿Estás más seguro, pues, por ejemplo, si vas a un lugar y no te conectas a una wifi? Sí, pero en todo hay matices. Entonces, lo primero de todo, hay que tener, como decía antes, tres cosas muy claras. Uno es la conexión que estás haciendo, el otro es cómo está configurado tu dispositivo y lo tercero es cómo te comportas. Voy por partes. Lo primero de todo, ¿cuál es la conexión? La conexión siempre tiene que ser cifrada. No hay discusión. Cifrada siempre. O sea, no se puede uno conectar a una wifi sin tener una VPN que evidentemente sea de pago o un proxy bien configurado. ¿Esto explicado para todos los que no tenemos ni idea de todo eso? Es como si tuviésemos que, mediante algunas aplicaciones, construir un túnel de comunicación entre el router y nuestros dispositivos. ¿Por qué? Si no lo hacemos, nos pueden pasar mil cosas. Desde un man in the middle, por ejemplo. ¿Eso qué es? Un man in the middle es un hombre en el medio, que hombre, mujer, me da lo mismo, que nosotros tenemos un router y entonces este router puede ser que parezca que sea el oficial. Vamos a poner, yo ahora en el aeropuerto de Alicante, imagínate que se me va la olla y dedico a conectarme a internet. Y yo qué sé... Como hacemos todos, ¿no? No. No. Conozco mucha gente que no. Yo llego al aeropuerto y me conecto. Y está abierto. Y además, esto es muy cachondo porque la gente piensa, sí, es para no gastar datos. Por el amor de Dios, gasta todo lo que tengas que gastar en ciberseguridad porque si no luego te van a hacer falta tantas horas de terapeuta que no lo vas a poder gestionar. Con lo cual, siempre muy importante entender, en el caso del man in the middle, sería lo más básico que te puede pasar, que es que alguien levante una antena que en realidad es como un router a los dispositivos que está controlando. Con lo cual, cuando alguien se va a conectar, piensa que se está conectando al wifi real del lugar donde se está conectando. Pero en realidad es un mariano con su mochilita, con su antena y está recibiendo algunas veces digamos que en clear, o sea que tú estás viendo realmente dónde se está conectando, contraseñas que está utilizando, la navegación, etcétera, y en algunas otras ocasiones no porque ese tráfico está cifrado. Entonces, sí o sí, si tenemos un dispositivo que se conecta a internet, tiene que estar siempre conectado con una VPN de pago y podríamos decir algunas, pero a lo mejor es mejor que no. ¿Tú ahí decides? Sí, dila. Vale, ok, pues por ejemplo, también te puede servir, a mí una de ellas... No vale con que tenga contraseña y tú le pongas la contraseña. ay, bueno, 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 temazo, temazo. O sea, porque tenemos la de la cafetería que está abierta y la de la cafetería que te pone la contraseña en una pizarra. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Porque claro, usuario y contraseña que todo el mundo ve y que no tiene un HubSpot en el que cada usuario tiene su propia contraseña es como la wifi del hotel de hoy o de ayer. O sea, si a mí, si yo estoy viendo que me están poniendo una contraseña que aparte es un 2013, hello, estamos a 2023, hace 10 años que no cambiamos la contraseña y además no es diferenciada para cada uno de los usuarios de cada habitación. formación